¿Qué tal? Vamos a llenar, que tengo ahí una saca con un poco de semilla de esparceta. Tengo que sembrar una parcela que tiene muchísimo desnivel. Era una parcela de almendros. Los almendros hicieron viejos, los cortamos. Y es una parcela que no la quiero volver a plantar, que no la quiero cultivar más. Creo que tiene un 25% de desnivel y no la queremos volver a plantar porque se erosiona mucho, es mal terreno, hay piedras. Y para que no esté la parcela en baldía o tener que estar labrándola todos los años para que esté limpia, pues bueno, como nosotros hacemos herbáceos y demás, pues la sembraremos de esparceta, luego le pasaremos el rodillo y así matamos dos pájaros en un tiro. No, no, tres, tres. Bueno, tres. La tenemos cultivada, la tenemos sembrada de esparceta y eso, en la nueva política agraria, ya sabemos que está muy de moda el tener poco barbecho, el que haya, que el suelo esté cubierto para que coman los animales, para que no se erosione. Ahí está, esa era la tercera parte que te digo. Así los corzos comerán allí esparceta y no comerán en otros sitios. Y no se comerán en cerezos o cerrado. Están arrasándose por ahí en los arbólicos pequeños que los destrozan todos. Entonces también sirve para que la caza tenga allí porque la esparceta les encanta. Además al corzo le gustan mucho la esparceta, entonces nos sirve un poco para todo. Tenemos que pesar la esparceta que vamos a echar. Esa parcela tiene 6.000 metros, bueno pues 60 kilos, a razón de 100 kilos porque siempre se pierde algo de semilla. Y yo le digo a mi padre que la basculaba bien porque el otro día la ajusté en parábano. Yo peso unos 70 kilos. Ahora con ropa pues pesaré un poco más. Un kilo arriba, un kilo abajo da igual. Tú ves a ver lo que pesa si te da el pie en el peso. Y ahora 73 o 75 kilos. Esta me pasa como a tractores. Pero que siempre, ¿no vas a tener que una digital? Esta peso más kilos de cebada, cuando había en el pueblo tantos abríos y caballerías y eso les vendíamos a la gente. ¿Esto qué es? ¿Basura o tesoro? ¿Qué es esto? Si funciona sin duda, es un tesoro. José Manuel Padre, ¿cuánto pesa el chico? Da 75, ¿cuánto puede pesar la ropa? ¿2 o 3 kilos? Mientras las botas, el mono, el cubo. Pues tenemos que pesar 2 o 3 kilos más, pero va bien menos. A ver que igual peso 72, igual me pesa un poco. El pelo me pesa un kilo, ¿eh? El tupé me pesa un kilo, papá. A ver, a ver, ¿cómo está? ¿Ves? No, está exacta, mira. Mira, clavada. Es que tenemos la sacada de las parcetas debajo de... Eso creo que es abono. Debajo de la del abono está la de las parcetas. Cuidado, cuidado. A ver cómo está esa semilla. Aquí no sabe nadie los pájaros. ¿Veis? Pero mira qué buena está. No sé, ni se han comido, ni está cucada, ni nada. Siendo que nos sobra, echaremos un poco más de semilla y ya está, por si acaso. Se pesa una cesta y lo que nos pesa una cesta, pues hasta 60 kilos y ya está. Esto tiene mucho volumen, pero no pesa nada, ¿eh? Esto por eso se siembra tan poco. Cuando pesa más menos. Pesará, ¿qué decir? 10 kilos como mucho, o por ahí. Ahí estamos a los 10, un poquito menos, ¿ves? Te he dicho como mucho, no me equivocaré mucho. Las 9. Como son 8 kilos, bueno, son 9. Y uno aproximadamente, ¿qué pesará la cesta? 8 kilos, pues un poco más de 60 kilos. 8 cestas, que dice mi padre y ya está. ¿Veis? Que en volumen es mucho. La abonadora está llena de abono, 1.000 kilos. Y de esto, 300 como mucho. Bueno chicos, ya tenemos esto. Con que ahora vamos al campo y la echamos. Y ya veréis que cuesta, ya veréis. Y lo veremos, pero será en el próximo episodio. ¡Gracias!